qué tal vitoreros cómo están espero se encuentren muy bien en este vídeo voy a resolver el ejercicio número 9 de la guía del IPN 2020 de geometría y trigonometría para que te quedes con nosotros pero antes de iniciar con este ejercicio quiero invitarte a que te des una vuelta al otro canal que tenemos virtual universitario enfocado para las áreas de matemáticas y física que se ven en los primeros semestres de la universidad si te gusta suscríbete te va a ayudar un montón y también si nuestros vídeos del IPN te están sirviendo en tu preparación para el examen apóyanos con una pequeña donación serás acreedor a ciertos beneficios exclusivos obviamente dependiendo de la donación por ejemplo en una de ellas tenemos un chat donde respondemos dudas y preguntas y no se te olvide seguirnos en las redes sociales ahora sí vamos a arrancar con este ejercicio este ejercicio dice así calcular los valores X y Y si el segmento AB es paralelo al segmento CD y allí tenemos la figura primero habitualeros este ejercicio corresponde al tema en geometría y trigonometría que se llaman ángulos entre paralelas cortadas por una secante o también llamada transversal ahora aquí en la pantalla les voy a poner una imagen donde tenemos esta relación donde se explica cada uno de estos ángulos entonces tómense su tiempo pónganle pausa al vídeo anótenlo en su libreta la información o tomen una captura de pantalla vale si vemos esta figurita es muy famosa esta que tenemos aquí trazada de color rojo pero qué nos dice nos dice que el segmento AB que es esta línea es paralelo estas dos líneas verticales indican paralelismo si es paralelo al segmento CD es paralelo al segmento CD a esta línea roja y esta de aquí es la transversal o secante entonces como pudieron observar en la imagen que les puse para que vean cómo están relacionados los ángulos se forman 8 ángulos 1 2 3 4 y 4 abajo son 8 ahora varios de estos están relacionados de diferentes maneras va aquí únicamente vamos a utilizar algunas relaciones no todas pero deben de tener en cuenta todas es muy importante y más en la geometría bien vamos a analizar nuestra figura entonces vemos que tenemos dos incógnitas si la incógnita x y la incógnita y o y de hecho son los valores que me piden que encontremos va por lo tanto fíjense en este ángulo de aquí yo tengo dos incógnitas que se están restando x menos y acá tengo este ángulo que vale 140 y también tengo este otro ángulo que vale 3x más 2 fíjense bien ahí les va el tip cuando tenemos un ejercicio de este tipo donde alguno de los ángulos tiene relacionado las dos incógnitas y otro ángulo está relacionado solamente con una incógnita siempre deben de empezar a trabajar con el ángulo donde solamente está la una variable que es este de aquí porque porque este mediante ciertas relaciones que mostramos ahí en la imagen de los ángulos podemos hallar el valor de esa incógnita y después utilizarlo acá de acuerdo entonces tenemos este ángulo como lo puedo relacionar de tal manera que yo pueda formular una ecuación pues en este caso la verdad que el dibujo la ilustración está muy sencillo de ver si vemos podemos enumerar los ángulos este es el ángulo 1 este es el 2 este es el ángulo 3 este es el ángulo 4 el 4 me refiero a este de aquí va abajo pasa lo mismo y en el mismo orden si fíjense me fui 1 2 3 4 este es el 5 este es el 6 este de aquí es el 7 y este es el 8 bien entonces recuerden voy por este ángulo pero como lo puedo relacionar imagínense que aquí cortamos no este es un palito y lo cortamos lo cortamos aquí lo cortamos entonces se me forman digamos que dos estructuras similares esta la voy a sobreponer acá y qué quiere decir pues que este ángulo que es el ángulo 3 corresponde al ángulo 7 si digamos que es el que está en la parte derecha e inferior inferior derecha acá también está en la parte inferior derecha va bien entonces qué pasa pues existe una relación que se llama ángulos correspondientes y qué me dice esta relación bien que el ángulo 1 corresponde en la misma posición pero acá abajo al ángulo 5 el ángulo 2 en la misma posición pero en la parte de abajo al ángulo 6 quiere decir que son iguales que el ángulo 3 es igual al ángulo 7 el ángulo 4 es igual al ángulo 8 va es por la posición por lo tanto con esto puedo formular una ecuación cuál es esa ecuación pues que el ángulo 3 es igual al ángulo 7 3x más 2 lo voy a acomodar que es el ángulo 7 es igual al ángulo 7 es igual al ángulo 3 ¿quién es el ángulo 7? es 3x más 2 esto es igual al ángulo 3 que es 140 y si observan se me formuló esta ecuación con solamente una incógnita entonces con esta puedo hallar el valor de x hay que despejar y lo hacemos el 2 lo paso restando y que me queda 3x igual a 140 menos 2 bueno de hecho son grados seguimos 3x igual 140 menos 2 es 138 grados ahora el 3 está multiplicando a la x el 3 pasa dividiendo ahí está y hay que realizar esta división recuerden que no deben de utilizar calculadora entonces realicen las operaciones a mano si se les complica o mentalmente este lo puedes componer 138 lo puedes componer por ejemplo como 120 más 18 120 si lo puedo dividir entre 3 y me da 40 el 18 entre 3 me da 6 40 más 6 46 y listo quiere decir que x es igual a 46 con esto ya lleve el valor de una de las variables que quiero Vitoreros para este tipo de ejercicio yo les recomiendo que separen las cantidades bueno al menos eso hago yo y conozco muchos que se dedican a esto que también hacen lo mismo separar cantidades de tal manera que me sirvan a mi conveniencia bien x es igual a 46 ahí está me hace falta ya tengo este me hace falta y o y parece que vamos a hacer pues si observamos aquí tenemos que este ángulo que es el 4 el ángulo 4 tiene como ángulo como representación algebraica x menos y y el ángulo 3 vale 140 entonces yo puedo utilizar estos dos ángulos porque estos dos ángulos la suma del ángulo 3 más el ángulo 4 es igual a 180 grados así es la suma de todo este ángulo todo este son 180 grados pues se observan es como si recorriéramos la mitad de un círculo y cuántos grados forma esto pues 180 grados vale de hecho estos dos ángulos son suplementarios recuerden la definición de ángulos suplementarios la suma de dos ángulos es igual a 180 grados eso significa que sean suplementarios por lo tanto yo tengo que el ángulo 3 más el ángulo 4 es igual a 180 grados vamos a sustituir el ángulo 3 cuánto vale 140 grados el ángulo 4 cuánto vale x menos y y eso es igual a 180 grados pero se observa mitorelos aquí tengo una ecuación pero con dos incógnitas x y y sin embargo yo ya sé cuánto vale x ese valor lo voy a sustituir aquí y que me queda lo siguiente más 46 menos y igual a 180 grados y con esto que tengo bueno pues se me forma otra ecuación con solamente una incógnita vamos a despejarla la incógnita es y va entonces vamos a pasar la y del lado derecho de la igualdad porque porque si observamos donde está y es un término negativo entonces cuando queremos el despeje queremos y positiva y si lo paso pues va a cambiar su signo pues va a cambiar de operación restando a sumar el 180 lo paso a la izquierda con la operación opuesta y que me queda me queda lo siguiente 140 más 46 180 pasa como menos 180 esto es igual a y simplificamos del lado izquierdo 140 140 más 46 eso es igual a 186 186 menos 180 pues es 6 y listo el valor de y o y es 6 grados por lo tanto la respuesta para este ejercicio son x igual a 46 y la y o y igual a 6 y antes de seguir vitoleros quiero agregar lo siguiente ¿por qué? porque he notado en mi experiencia que muchos alumnos se confunden cuando les aparece un ejercicio de este tipo no saben por dónde empezar entonces es importante que tengan en cuenta lo que mencioné cuando empezamos a resolver este ejercicio ¿y qué fue? pues lo voy a repetir tenemos aquí tres ángulos bueno de hecho tenemos más ángulos pero la información que tenemos está sobre tres ángulos nada más este de aquí que tiene la expresión algebraica x menos y este de acá que si tenemos el valor numérico que son 140 grados y este otro que vale 3x más 2 otra expresión algebraica sin embargo este ángulo de aquí tiene combinados en su expresión algebraica las dos variables x y y y este de acá solamente tiene a una variable que es la x entonces voy a empezar con el ángulo donde únicamente tenga una variable que es este de aquí lo relaciono mediante los ángulos que se encuentran entre paralelas cortadas por secante que les pusimos en la imagen ¿va? ahora con eso yo ya puedo encontrar el valor de x si observan únicamente estoy repitiendo como lo que hicimos bien y con el valor de x pues ya aquí al sustituirlo les va a quedar que este ángulo solamente va a tener ¿qué? una incógnita que va a ser y o y entonces mediante otra relación ustedes deben de hallar el valor de este y listo ¿va? espero que les haya servido ese tip también si ustedes utilizaron otras relaciones y encontraron los valores de x y de y y les dio lo mismo también se vale pues pueden utilizar cualquier tipo de relaciones pero si las hacemos correctamente vamos a llegar al mismo resultado y con esto vitoleros he finalizado este ejercicio comparte este vídeo con tus amigos y también si consideras que nuestros vídeos del IPN te están sirviendo en tu preparación para tu examen apóyanos con una pequeña donación con esta vas a tener ciertos beneficios bien y síguenos en las redes sociales que no se te pase ahora si me despido recuerden que yo soy Saret este es su canal virtual y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!